Tanto Bielsa o Bianchi me daban la libertad de ir por donde quiera. Básicamente empezar por una punta y estar normalmente en la derecha o en la izquierda sobre la raya. Entonces es un mito lo de Bielsa, marcando. Yo, disculpame que te diga esto, pero yo te había dicho a vos que no quería dialogar con vos. Ah, bueno. Por un problema que había tenido, le había dicho a la producción, no quiero... Ah, nadie me avisó. Está bien, no hay problema. No es ni ofensivo, ni... No hay problema. Por un problema que tuvimos, en aquel momento Fernando estaba, prefiero... No hay problema. ...mantener una charla con Fernando. Con mucho gusto, yo voy a escuchar atentamente. Te agradezco también que me hayan escuchado y que respeten mi decisión. Sí, hombre. Te lo pregunto yo, entonces. Sí, bueno. Te traslaba la pregunta. No me escuché. Estaba referido a... Hacemela, hacía la... Decirle si el tema de marcar es un mito.